El pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es Su amor Tomaste mi lugar Cargaste Tú mi cruz Tu vida dice allí Que ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Jociste en orden Todo el caos Los adoptaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad Que gobierna Con su justicia Con resplandece Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es Su amor Tomaste mi lugar Cargaste Tú mi cruz Jesús Tu vida dice allí Tu vida dice allí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Dino es el Rey Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey Que en la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey Que en la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora en libres ojos Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video